Buen día, soy Sebastián Herrera, médico internista y reumatólogo, y hoy les traigo otro podcast de Actualidad Médica. Vamos a discutir los criterios de clasificación ACR regular 2022 para poliangiitis microscópica. Los criterios de clasificación ACR de 1990 para poliarteritis nodosa no realizaban la distinción de poliangiitis microscópica y poliarteritis nodosa. La publicación del consenso de Chapel Hill en 1994 buscaba estandarizar la nomenclatura de las vasculitis y consideraba un probable uso de diferentes nombres para una misma enfermedad y un mismo nombre para diferentes enfermedades, identificando esto como una oportunidad de mejora. Por este motivo, realizaron la distinción entre poliangiitis microscópica, que es una vasculitis asociada a ANCA y poliarteritis nodosa. La poliangiitis microscópica es una vasculitis pausinmune en arteriolas, vénulas o capilares, con capacidad de comprometer medianos vasos. La poliarteritis nodosa se restringe a una enfermedad de vasos medianos. Las diferentes inconsistencias de las definiciones, el avance en el entendimiento de la enfermedad, el uso rutinario de los ANCA y el desarrollo de nuevas metodologías de imágenes, llevó a la necesidad de desarrollar criterios de clasificación para la poliangiitis microscópica. Se deben tener en cuenta ciertas consideraciones para aplicar estos criterios de clasificación. Primero, se deben aplicar para clasificar a un paciente con poliangiitis microscópica cuando se ha realizado el diagnóstico de vasculitis de pequeños o medianos vasos. Ojo, no son criterios de diagnóstico. Y segundo, se deben haber excluido diagnósticos diferenciales y simuladores. Los criterios clínicos son, uno, compromiso nasal. Esto quitaría tres puntos. Y los criterios de laboratorio, imágenes y biopsia son, uno, peanca positivo o anti-MPO positivo. Esto da seis puntos. Dos, fibrosis o enfermedad pulmonar intersticial en imágenes. Esto da tres puntos. Tres, plomerulonefritis pausinmune en la biopsia. Esto da tres puntos. Cuatro, ceanca o anti-PR3 positivo. Esto retira un punto. Y quinto, eosinófilos mayores a mil. Esto retira cuatro puntos. Se debe sumar todos los ítems. Si el puntaje es de cinco o más, se clasifica como poliangiitis microscópica. La sensibilidad de estos criterios es del 90.8% y la especificidad es del 94.5%. Los invitamos a que participen en la sección de comentarios. ¿Qué quieren escuchar? Cuáles son sus temas de interés. Síganos en www.reumatimes.com, donde podrán encontrar cubrimientos de congresos de reumatología y resúmenes de la especialidad. Encuéntranos en YouTube y Facebook como Reumatología Online o Reumatimes. En Instagram como Doctor Sebastián Herrera o como Reumatimes. En X, antes Twitter, como Reuma Online o Reumatimes. También estamos en TikTok como Reumatimes. Recuerden que ahorita en junio del 2024 estaremos haciendo el cubrimiento del Congreso Europeo de Reumatología. Los invito a que nos busquen y se beneficien de todo lo que nuestros expertos revisarán en este congreso y nos traerán a nosotros para modificar o aplicar en nuestra práctica del día a día. Los esperamos con información concisa y de utilidad en un próximo podcast y recuerden Reumatimes para estar al día en la reumatología. Hasta pronto.